¡Hola! Gracias. 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 a los padres de familia y a los alumnos que están con nosotros. Bienvenidos. Y el día de hoy, bueno, efectivamente estamos aquí cumpliendo con los compromisos de los acuerdos que tuvimos. Queremos, obviamente, dar un recorrido a toda la escuela para constatar efectivamente las obras, los avances que se han hecho. Y efectivamente, y voy a mencionarlo al maestro Carlos de Derechos Humanos, qué bueno que estás con nosotros, también revisando y apoyándonos en todos los temas. Y bueno, gracias. Entonces, vamos a dar el uso de voz a nuestra presidenta municipal para dar seguimiento a esta reunión. Gracias. Buenos días. Bueno, yo nada más agradecer a los padres de familia, sobre todo los padres de familia, alumnos que nos han venido a acompañar al recorrido de hoy y decirles que los compromisos se están cumpliendo. Yo creo que lo mejor que tenemos es la comunicación. aquí se encuentran, como ya decía el síndico, las tres partes, Secretaría de Educación, la escuela y el municipio. Pues agradecerles de este mano y esperemos que lo que van a ver, yo creo que sí, van a estar muy contentos porque de verdad es de mucha categoría, de verdad, pues qué les podríamos decir. La educación pública ha hecho esfuerzos, de verdad, yo creo que en Tepatitlán no vamos a tener una escuela, una secundaria de la calidad que nos están otorgando para la técnica 31. Felicidades de verdad, niños, ojalá puedan disfrutar y que entren en este momento a conocer una escuela que nadie se la imagina en Tepatitlán con los avances tecnológicos que se encuentran. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este recorrido, gracias a los regidores, gracias al mando, porque vamos a ver, pues que se está cumpliendo. Todos hemos cumplido en este proyecto, esperemos que sea delagrado ahora sí de los alumnos y de los maestros. Gracias y buenos días. Gracias. Maestro Alfonso. Bien, antes que nada, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Reciban un cordial saludo del secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, que en este momento, por estar en otras actividades, no pudo asistir, pero a él le hubiera gustado estar en persona, justamente acompañando a toda la comunidad educativa, primera y ampliada, en este seguimiento a los compromisos que nos hemos marcado desde la reunión previa hace 15 días. Comentarles que, como secretario de Educación y de manera conjunta con el Ayuntamiento de Tepatitlán, venimos a presentarnos hoy, a dar seguimiento y a presentar a la comunidad, ya de manera formal, el edificio, que será albergue del servicio educativo, el que auspiciará al servicio educativo de la secundaria 31, la ETA, Escuela Técnica Agropecuaria Número 31 de Tepatitlán. En este edificio se proveerá el servicio, pues prácticamente en los días subsecuentes, y desde ese punto de vista era fundamental presentarle a la comunidad educativa, tanto a los niños en primer lugar, que son el motivo y razón de ser de nuestro trabajo en la Secretaría de Educación, presentarles a los padres de familia que hoy sí nos acompañan, una cosa que es muy importante para nosotros como gobierno del Estado y como ayuntamiento, dejar constancia que hoy sí nos acompañan los padres de familia, también es importante destacar que al igual que la vez anterior, y como el día de ayer, los niños tienen mucho interés por conocerla, que será su escuela ya en unos días, también destacar la presencia de los compañeros trabajadores de apoyo que están por aquí a un costado, y de los maestros, agradecerles su presencia, yo lo decía la vez anterior, estamos ante una oportunidad histórica y generosa de que todos coincidamos por el bien de los niños. Y justamente hoy se cumple esta segunda parte de los acuerdos, que es el recorrido por la escuela para certificar las condiciones en que serán atendidos los niños en este servicio educativo, en este espacio. Destacar, Presidenta, la labor que tú haces en el municipio en favor de la educación, Alfredo, igual, y todos los compañeros regidores, y así como la representación de los derechos humanos en el municipio y la dirección de educación aquí. Y agradecer, como gobierno del Estado, todos los esfuerzos que se hacen en favor de tal vez la función más importante de los gobiernos, que es el tema educativo. Y sobre todo porque sabemos que a través de esta se mejoran todos los indicadores de las comunidades y de la función gubernamental. Agradecer, por supuesto, a mi compañera San Juana, delegada regional en este lugar, que nos acompaña también justamente para dar certidumbre a lo que hoy veremos que será el nuevo inmueble que algarga el Servicio Educativo de la ETA, Escuela Técnica Agropecuaria Número 31. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias al municipio, por toda la hospitalidad, y no solo por la hospitalidad, sino por todos los esfuerzos que de manera conjunta está haciendo con nosotros, porque no solo este inmueble, sino todos los del municipio, no solo tengan los mínimos necesarios, sino que cumplan con condiciones óptimas de excelencia educativa. Muchas gracias y los invitamos a comenzar el recorrido para que se verifiquen y certifiquen las condiciones prácticamente de excelencia que tiene este inmueble y que lo destacan por muchos otros en la entidad. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Pues si gusta, yo. Un saludo. ¿Qué más? Por favor, los padres, familias. Venga, querido. Gracias. Gracias. ¿Alfonso? Alfonsokel? Exacto. Para que se vaya adelante. ¿La niña se llama? ¿Cómo? ¿No? ¿Ya qué tanto le falta? ¿Más? ¿Unos 22 días? En el predio se están asentados cuatro módulos, son uno, dos, tres, cuatro, cuatro módulos que albergarán la parte técnico-pedagógica y académica. A mi lado derecho tenemos una cancha de básquetbol que es de concreto, además que tiene, de hecho ya está terminada, además hay un espacio de áreas verdes suficiente para la recreación y aquí, en esta parte central donde nos encontramos, esta explanada tiene más o menos una dimensión de 45 x 25 metros donde habrá un domo con una lonaria reforzada que por cierto está a punto de terminarse, se atrasaron tres días los trabajos por el tema de la lluvia pero estamos a punto de que se monte la lona. Este es uno de los domos más grandes que tienen alguna de las escuelas en el estado, repito son 45 x 22 que darán la posibilidad a ustedes de desarrollar actividades académicas al intemperie y al aire libre como pocas escuelas. Hemos de destacar aquí también que cuenta con una explanada que podrá ser utilizada para usos múltiples y un patio cívico que es muy importante, sobre todo ante el fortalecimiento, ante la necesidad de fortalecer el tema de los valores cívicos y de los símbolos patrios y una educación cívica y ética pertinente. Entonces este espacio físico será muy importante para la labor educativa que se va a desempeñar en la escuela 31. Comentar que este espacio físico incluso no lo ofrece el otro inmueble que se tenía y esto es bien importante destacarlo. Los padres y los madres de la familia que están aquí no me dejarán mentira, ya no tenemos un espacio como este. Otra de las cosas importantes a destacar aquí en esta visita y es una cosa que deberían ver ustedes todos los presentes, es que tiene accesibilidad universal, esta accesibilidad universal cuenta con rampas para personas con discapacidad en prácticamente todo el edificio, si voltean a mi derecha y a la izquierda prácticamente por todos lados tenemos rampas de accesibilidad para, si en este momento la escuela tiene algún compañerito con discapacidad, pues prácticamente la escuela está ideal para él, y para cualquier otra persona que en términos de inclusión pueda acceder a este servicio educativo de la ETA 31. Por otro lado, los módulos que estamos viendo al frente de un servidor, estos módulos que albergarán las aulas pedagógicas, estas cuentan con un sistema de seguridad importante en sus chapas. Son chapas de alto desempeño, especiales que se pusieron, que garantizarán que el cuidado de los niños al interior de la escuela y el resguardo del inmueble, una vez que se desocupa por las tardes-noches, se va a desocupar por las tardes-noches, pues prácticamente las cosas queden totalmente resguardadas. El edificio además cuenta con un muro, un muro maya ahogado, que pues prácticamente circunda los más de 12 mil metros que tiene el inmueble. Además, contarán con un laboratorio que antes era de ofimática y que hoy se va a convertir para dedicarlo a actividades de desempeño contemporáneo, de robótica en particular. Tenemos también otra de las cuestiones que se había solicitado, era que tuvieran un espacio donde pudieran tener alimentos para los niños. Prácticamente está un 80% terminado y que será justamente parte de la entrega en estos días y estará concluida ya justamente la entrega. Hasta este momento, no sé si se me escapa algo, maestra, usted que también ya conoce el inmueble, el área administrativa, no sé cómo ha encontrado usted el área administrativa, maestra. Tiene las condiciones adecuadas, nada más igual les había presentado la necesidad del mueble, o sea, esta parte de los escritorios, esta parte de los sillones que todavía nos está faltando. También sé que ya está en gestión las butacas del segundo edificio, entonces está trabajando en ello. No, de hecho es importante destacar el tema de las butacas, confirmar que todo el inmueble a la entrega contará con las 600 butacas que se requieren aproximadamente, todas nuevas. En este momento ya hay 300 y aproximadamente la siguiente semana estaremos surtiendo todas las butacas nuevas que faltan para que prácticamente los niños cuenten con butacas totalmente nuevas. Hemos de comentar algo en este sentido. Por lo que sea, para no ponerle calificativos, por malas o por buenas, el anterior servicio educativo que ustedes conocen, padres y madres de familia, porque incluso algunos fueron alumnos de ahí, no sé si a ustedes les tocó, de aquel anterior servicio prácticamente las butacas son las mismas desde hace 20, 30 años que no se habían repuesto. Incluso lo señalé yo la otra ocasión que estuvimos, pareciera que incluso fue a propósito el hecho de no proveerle cosas al servicio educativo, pero en este caso concreto los niños contarán con 600 butacas nuevas que ya estarán disponibles desde el primer día que los niños ingresen a la escuela. Además, hemos de destacar algo importante, estamos haciendo un esfuerzo importante porque ya esté el internet listo, de hecho ya está listo, ya está instalado el internet, lo único que faltaría es darle, levantar, apretar el botón de encendido para que el internet ya esté listo y los niños tengan un internet de alta velocidad para desempeñar sus actividades técnico-pedagógicas. Entonces, pues bueno, miren, la idea, los salones, ah sí, tenemos efectivamente dos cuestiones muy importantes que nos gustaría que la gran mayoría de las escuelas lo tuvieran, trabajaremos por eso durante estos cinco años siguientes. Hay varias, más bien todas las aulas tienen sistema Bradley para los niños que tienen esta situación de discapacidad. Además de que los baños cuentan con muebles de primera y los salones ya están habilitados con pizarrones electrónicos, todos, todos los salones ya tienen pizarrones electrónicos. Si gustan, pues para dejar esta parte introductiva y podamos hacer el recorrido, pues los invito a eso justamente, para hablarle más con Carlos. Dos, Armando, 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 se veía bonito, pero se vea Armando. Dos módulos de baños, en este edificio están los baños de hombres y mujeres con Mamparas Antigafiti, en el otro edificio, en el otro edificio, igualmente en la administración, también tienen los propios baños. Sí, pues los invito a hacer el recorrido, si gustan, pasamos. Sí, pues que me caiga a mover. Miren, no sé, podríamos invitar a pasar a las niñas, si gustan pasar a los baños para que verifiquen la calidad de los muebles, si gustan aquí pasar, que pasen solo niñas y mujeres, pues hombres no, y a los de los hombres, los hombres. Pues no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé si podemos contar con estos elementos ahorita, pero verifico, a ver qué podemos hacer. Es muy necesario que se tenga el acceso a cuando se hacen, por ejemplo, los honores a la bandera para que se pueda utilizar el sonido. Actualmente, ¿cómo lo hacen en la otra escuela? ¿Está instalado por toda la escuela? No, es quitar y poner, es quitar y poner y es un material ya muy obsoleto, se puede decir en ese sentido y entonces pues no sería muy bueno ni muy lógico que tenemos lugar bueno con muebles viejos, entonces hay que aprovechar también la oportunidad que se nos brinda. Pues vamos a buscar hacerlo pero podríamos comenzar con lo que se tiene, en ese sentido, las cosas que nos hemos podido comprometer en términos de lo grosso, de lo caro, le hemos entrado, pero si gustan, con eso avanzamos, no es una negativa en este momento, pero podemos irlo trabajando durante este mismo ciclo escolar, durante este mismo ciclo escolar. Sí, bueno, no sé cómo vieron el baño, ¿el baño bien? Sí, está bien, es antigua, está más estético el baño. Bien. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Sí. Miren ustedes. ¿Las madres de familia? ¿Sí les gusta la escuela? Pero no para que estén en su casa. Ustedes son los que van a estar aquí. Y ustedes son los que... Papá llegamos y los dejamos y nos vamos. Bien, pues bueno, si gustan pasamos a las áreas administrativas. Que también tendrán espacios importantes. Por favor. De hecho, si verifican todas las puertas de ingreso, tienen sistema RAI, justamente. ¿Ya volvieron? ¿Pueden abrir las puertas? ¿Ya verificaron? ¿Ya volvieron el sistema RAI? Sí, dos puntos. ¿Tienen algún comentario para la cámara? ¿Pueden abrir las puertas? ¿Pueden abrir las puertas? En esta parte, no sé si ustedes tienen maestras de servicio de orientación, tenemos que buscar para probarlo, ya tienen aquí la oficina. ¿Entonces vamos a esperar los recursos que sí se necesitan y que sí son justificables? Los que se justifican, sí, justamente esa parte me corresponde, los que por estructura correspondan, ¿cuánto gusto vamos a probarlo? Sí, porque yo veo tres oficinas que en este momento no contamos con el personal. Sí, claro. Sí, es muy importante, como ustedes no lo ven, porque si no fuera importante no estarían los espacios. Claro, claro. Lo que corresponde, conforme a la norma, con todo gusto lo vamos a probar, en términos de personal. Acabo de ser porque parte la va a borrar, ¿no? Sí. Sí, hay que instalarla. Eso no lo llevamos. ¿Pueden pasar un día? ¿Pueden pasar un día? Sí, ¿no? ¿Pueden pasar un día? ¿Pueden pasar un día? Sí. Sí. ¿Pueden pasar un día? ¿Pueden pasar un día? ¿Pueden pasar un día? Sí. Muchas gracias. 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 Es un modelo de la ONU, el mecanismo de debate que se utiliza es la propuesta de la ONU, postura a favor, postura en contra, réplicas contra réplicas, conclusiones de postura, réplicas contra réplicas. Gracias. Mario, quiero que me revises esto, si está en condiciones. El maestro Mario es el encargado de la clase de opimática. No, pero no de opimática, ahora ya no. Vamos a revisar, el hice el experimento. Va a trabajar también con robótica. El taller del siguiente es el de robótica. Va a ser el de robótica. De hecho, Luis Alberto se quedaría aquí y trabajaría así. Nada más que abre. Vamos a hacer una pausa para que traigan las llaves del carro, ¿no? Si gustan, aquí tenemos de frente para no ir hasta allá. O si quieren, vamos a traerlo. Puede haber un espacio de predio importante. Gracias. 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 No, me caí. Está bonita la escuela, a mí sí me gusta. Bueno, ya ayer la conocemos, ¿no? ¿Ustedes ya habían venido? ¿No les había tocado? Bueno, esta va a ser la parte de la cafetería y aquí va a estar habilitado con un techado simple también para que ustedes puedan ir a consumir. Sí, les van a poner unas mesitas para que puedan consumir los alimentos de manera digna y obviamente pues está el patio cívico donde van a poder llegar. Si se fijan las dimensiones que tiene la escuela, pues son suficientes para el desempeño de todas las actividades, desde las académicas hasta las deportivas. Todavía acá, maestra Angélica, quedará todavía un espacio importante para que luego a futuro trabajemos sobre lo que nos quedará pendiente. Es el tema de la biblioteca. No sé si hay alguna pregunta de los padres hasta aquí, de las madres, de las madres y padres, de los alumnos, de los compañeros, de los trabajadores, de los maestros, de los trabajadores de apoyo. ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengamos que sea importante resolver ahorita? Bien, una cosa que quizás podría salir, no me la han preguntado pero yo la comento. Si se dan cuenta, estamos a unos días, cuatro días hábiles de que ya esté el techado, ya no más faltaría montar la lona. La cafetería le quedan aproximadamente dos semanas. Entonces, estamos ya ante la posibilidad en un par de semanas de estar pensando y definiendo el traslado del servicio educativo a este inmueble. Quiero comentarles que como Secretaría de Educación, como Ayuntamiento de Tepatitlán, hoy invitamos a toda la comunidad aprovechando estos medios y su presencia aquí para que hagan extensivo lo que ustedes están viendo, padres de familia, alumnos, lo que ustedes están viendo en el inmueble, que justamente es un inmueble que atiende todas las garantías para el buen desempeño del servicio educativo, que lo puedan comentar y que lo puedan transferir a los otros. Me gustaría aquí hacer, detenerme para hacer una pequeña mención. Hace un pequeño tiempo que venimos trabajando con este proyecto para que los niños pudieran tener una escuela en las mejores condiciones. Pero en este Inter también nos hemos dado cuenta que hay algunos actores que no sé en qué aras, para no calificarlo, han desinformado a la comunidad y no la han bien informado. Y esto lo digo tanto para ustedes niños como para los padres de familia y para los compañeros de la Secretaría de Educación, llámense trabajadores de apoyo, docentes, al área directiva. Se ha mal informado a la comunidad y el propósito de estar aquí es justamente que ustedes tengan de primera mano la posibilidad de conocer la realidad de lo que está pasando en la escuela. Un inmueble que cumple con los mínimos de integración para los niños y con todos los elementos suficientes, que tiene comunicados en braille, que tiene accesibilidad universal, que tiene canchas para esparcimiento oportuno, que tiene laboratorios amplios y suficientes, que tiene un tipo de construcción óptimo, que tendrá un techado, una lonaria de mucha calidad y muy grande de 45 por 22, que tendrá todas las butacas nuevas, que tendrá un servicio de internet. Esas son las cosas que sí están pasando. Y que además, junto con todos los servicios que el ayuntamiento nos está haciendo favor de brindar fuera de la escuela, como son el que habrá un servicio de transporte a partir del primer día de clases, que traerá a los niños aquí. Porque era otra de las cosas que se decía, que no habría un servicio de transporte para acá. Esa es una cuestión que está aquí la Presidencia Municipal, que me desmienta. Si no se cumplen estas condiciones, ya están dadas las condiciones para que haya un servicio desde el primer día de clases. Otra de las cosas que se señalaban y que me gustaría destacar, es que el inmueble se inundaba. No es cierto. Ni se inundaba, ni se inunda, ni se inundará. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya la garantía de un dictamen de protección civil que es una zona no inundable. ¿Del Estado? Del Estado. Municipal y del Estado. Que es una zona que no es inundable. Y entonces, cara a la comunidad, informo que esta circunstancia tampoco es cierta y que sí es importante que ustedes se lleven este comunicado, compañeros trabajadores de la escuela también, que sepan, y regidores y todos los que estamos aquí, que sepan que estas condiciones se están cumpliendo y que el primer día estará todo en las mejores condiciones y óptimas. Y que pedimos a la comunidad que mal informa, desde aquí hago un llamado, porque estoy ante los medios, hago un llamado para que estos que mal informan, pues se acerquen con nosotros, abran su corazón generoso, su corazón objetivo y dejemos de tarjiversar las cosas para que podamos transitar de manera conjunta a una transición donde todos ganemos, ganemos, empezando por los niños, que son los más importantes, hasta todos los que estamos involucrados en el lucho educativo. Y con esto, pues a mí me gustaría, salvo la mejor opinión de la nena y de todos los que estamos aquí, pues dar con concluida la visita, con la visita al laboratorio, una visita que viene a cumplimentar un acuerdo que tuvimos en una reunión previa de venir a personarnos al inmueble para dar servidumbre de que este tránsito del servicio educativo que se da aproximadamente en 15 días, pues justamente se dé en acuerdo con los padres de familia, en conocimiento de los padres de familia, en conocimiento de los trabajadores, en conocimiento de todas las autoridades políticas del Ayuntamiento de Tepatitlán y en conocimiento de todos otros actores educativos de esta bella tierra que es Tepatitlán, de los maestros igual. Pues agradezco y si gustan para cerrar mi parte, pues yo me quedo con estas ideas y agradecer al Ayuntamiento de Tepatitlán, Presidenta, no sé si tú tienes algo que comentar. No, al contrario, agradecer a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos que se dieron cita a este lugar y que ellos ya tienen conocimiento de la verdad. Entonces yo creo que ahora sí no hay más ciego que el que no quiera ver. Aquí se les está presentando el edificio, se les están presentando las cosas como son, para que ya no se dejen engañar por las absurdas personas, palabras que se dicen por fuera. Gracias. O sea, invitamos a que se nos están... Ah, la maestra... La maestra quiere comentar algo. Si me gusta, señorita, cerrar con una idea. Este... Hoy... Hoy dejamos abierta... Este... Hoy nos llevamos en compromiso con la Secretaría de Educación de dejar esta mesa de trabajo como abierta. Porque el tema de la ETA 31, pues no terminará con la transición de un inmueble a otro. Esta es una cosa muy importante. Porque hay un compromiso del Gobierno Estatal, que usted lo ha venido escuchando en voz del titular del Ejecutivo, de ir acompañando las escuelas durante los cinco años de este Gobierno, en la mejora de las condiciones educativas. Entonces, este fue una coincidencia importante, el hecho de tener que emigrarnos a un edificio nuevo. Pero este no es el fin de nuestro trato de trabajo con este servicio educativo. Por el contrario, es la apertura de una nueva relación de trabajo, un esquema diferente de tratar las cosas, desde lo regional, con la representación de Juan y Sequi, todos los esfuerzos que se hacen por bien atender a las escuelas, y la oportunidad de mostrar que este Gobierno es un Gobierno diferente y que acompaña a las escuelas en cada uno de sus momentos. Voy a dar, si ustedes me permiten, la palabra a la maestra Angélica, si quiere hacer un comentario y con todo gusto. Sí, muchas gracias. Yo voy a aprovechar el espacio para comentarles que en agosto que yo llegué como directora a la Escuela Secundaria Técnica 31, encontré situaciones muy adversas, en todo sentido, porque no había apoyo de la parte municipal, no había apoyo de ninguna instancia, por la misma situación que estaba viviendo la ETA. A partir de ahí empezamos el diálogo y debo de decir que en ese momento yo solicité condiciones para que el ejercicio educativo y el derecho de la educación de excelencia que merecen cada uno de mis alumnos se trabajara en ese sentido. O sea, la obra, todo lo pedagógico, todas las acciones encaminadas a que mis alumnos tuvieran esa educación de excelencia. A estas alturas les quiero comentar que hemos tenido todo el apoyo del secretario de Educación en figura del maestro Alfonso Oliva, el maestro Pedro Díaz, que en este momento no nos acompaña, el ingeniero Octavio, que también no nos acompaña, pero ha dado seguimiento. Decirles que también se nos abrieron las puertas del ayuntamiento. Yo estoy muy complacida con el apoyo que hemos tenido. Aprovecho para dar las gracias en grande, en mayúsculas, porque es así. También de la DERCE, con la maestra Sanjuana. Indudablemente, el seguimiento día con día de todo este proceso lo hemos tenido con el director de Educación, el maestro Armando, que está aquí enfrente. Todos ellos, padres de familia, alumnos de mi escuela, hemos hecho un equipo de trabajo con un propósito en común. Generar la mejor educativa de todos mis alumnos de la Escuela Técnica Técnica. Hasta este momento les puedo decir que estoy muy complacida y agradecida porque hemos logrado avances. La obra que ustedes ven en este momento no era tal en agosto. En agosto era una situación deprimente. Todos los cambios, el presupuesto que se ha generado y sobre todo la actitud de servicio de las autoridades, pues es algo lo hago, lo agradezco. Y me quedo con el compromiso que hizo el maestro Alfonso Oliva en este momento porque sé que lo va a cumplir. Confío plenamente en él. Van a seguir acompañándonos. Nos vamos a mover, pero las obras que queden, los cumplimientos que no se han logrado, vamos a trabajar en él. Seguro estoy. Entonces, gracias por todo, por el acompañamiento y vamos buscando nuevamente la mejor escuela. Sí, gracias. Si me gustan, a la dama primero. A mi compañera Juana y la delegada, la delegacional. Sí, gracias. Buenos días a todos. A tardes. A tardes. Yo solo quiero decirles, suminando un poquito a lo que dice la directora de la secundaria, de cómo estaba la situación. Sabemos que fue una situación de conflicto cuando llegamos varios actores aquí y que desde un inicio hemos buscado el beneficio de los jóvenes. Yo diario les digo que quienes estamos en un puesto que se mueve, nos vamos. Pero esto es para ustedes, padres de familia, para los alumnos, para la sociedad, para los maestros quienes están en el plantel. Y créanme que sí hemos estado buscando el beneficio. Yo solo les quiero pedir ir a comunicar lo que decía el maestro Alfonso Olivas. La verdad. No queremos ni que le aumenten ni que le quiten. La verdad de lo que están viendo. Y quienes estamos hoy aquí, estamos dando la cara al compromiso que se hizo tanto del gobierno municipal, del gobierno del estado de Secretaría de Educación. Hemos estado involucrados desde un inicio. Nunca ha estado solo esto, sino no se viera esta realidad. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Creo, bueno, también algo importante que debemos de fomentar. Se han hablado aquí, pues, de la parte educativa, emocional y todo, pero nos falta lo cultural sobre lo del medio ambiente. Claro. Entonces, sería muy importante que fomentemos la cultura cívica ambiental aquí en esta institución, el cual nos ayude a que sea una escuela ejemplo de que esta escuela separe sus residuos orgánicos, inorgánicos, sanitarios y que sea todo acompañado para que vayan creciendo y sea una escuela ejemplo. Muy buena propuesta. Gracias. Muy buena propuesta. Además, los espacios físicos se permiten, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? José Fabián Martín Díaz. José, te comento que la Escuela Secundaria Técnica 31 tiene una campaña, somos la primera en Tepatitlán, es una escuela libre de UNICEL. Empezamos en agosto, tenemos logros importantes, seguimos trabajando en ello. También somos una escuela que se pinta de verde, tenemos esas dos campañas y por qué no unirnos a todo lo que tú nos vengas a fortalecer, excelente. La escuela tiene las puertas abiertas para todo lo que nos hace. Qué bueno que se iniciaron con esa campaña, porque un UNICEL, un platito, dura 1.600 años en degradarse. Entonces, es muy interesante la cultura ecológica. Muchas gracias. A los padres de familia, no sé si tuvieron algún comentario. Las madres de familia, a los jóvenes, si tuvieron algún comentario. Mamá. Además, agradecer porque se ve el trabajo que estaba haciendo. Mamá, yo tengo una duda. Al momento que se entregue, va a entregar pintada, como estas aves que están todas así, que hay verde o se le pone... Ahí es importante comentar que el estilo arquitectónico es así en bruto, es en gris. Este es el diseño. No, no es lústico. Pues es un estilo de cemento pulido y justamente es para evitar justamente temas biodegradables. Este, por un lado, no sé si los niños tienen algún comentario. ¿Qué opinan de la escuela? Esto, ah, sobre un comentario que hace rato veníamos comentando. Sí, claro. Tengo muchos compañeros que vienen en bicis y no hay donde ponerlas. Entonces, me gustaría que aquí hicieran un espacio. Ajá. Ya, adelante. Sí, ya platicando. Bueno, platicando ya con la Presidenta Municipal, el Presidente Municipal, Nena, va a tomarles esos bicipuertos que se llaman. Los bicipuertos. Ah. Bueno, pues ya, ya, este, un logro más, fíjense, en este momento, fíjense. Otro más. Qué bueno. Y eso fue de ustedes, ¿eh? Ustedes lo gestionaron. Sí, es que ayer vinieron en fiesta. Bien. Me gustaría cerrar, este, esta visita de reconocimiento de las cosas, no sé. Carlos de Derechos Humanos. Ah, ya, Carlos, discúlpeme. Antes de cerrar, nomás comentarles que Carlos, este, la de Derechos Humanos, quiere brindarnos unas palabras, Carlos. Sí, muchas gracias, maestro. Este, bueno, estamos a invitación del Ayuntamiento, de la Secretaría de Educación, en este ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Toda vez que esto que se ve aquí es obra de recursos públicos, están aplicando recursos públicos, ¿sí? Y lo están haciendo de frente a la ciudadanía, ¿sí? También señalar que nosotros tenemos una queja en trámite, ¿sí? Y nosotros siempre, como comisión, nos articulamos con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, en la defensa de los derechos humanos, toda vez que a todos los servidores públicos nos obliga la defensa de los derechos humanos. Entonces, la construcción de esta escuela es parte del servicio educativo. Nosotros tenemos que atender las pretensiones y los señalamientos que hacen los quejosos en la inconformidad que presentaron los peticionarios. y parte de esa labor de investigación es por la cual estamos aquí presentes y en su momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos resolverá la queja, conforme a la investigación que se haga, el resultado de toda la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecer a todos los presentes a nombre de la Secretaría de Educación y reiterando el saludo y la intención de acompañar a este servicio educativo en todo momento del señor Secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, agradecerles su presencia aquí para verificar el estado de la situación del inmueble que albergará el servicio de la ETA, la Secundaria Técnica Agropecuaria 31. Decirles que como gobierno del estado estamos cumpliendo con todas las condiciones necesarias para tener un servicio de calidad, donde sea un servicio de excelencia para los niños. Y pues muchas gracias por la presencia a todos, a los regidores, a los padres de familia, a los niños, a los trabajadores de apoyo, a los maestros, a los directivos y a todos agradecer por este acompañamiento que nos han venido dando y encomendarle y peticionarle a la delegada por seguir con este acompañamiento que se ha venido dando a esta comunidad. Licenciada Marilena, muchas gracias por todo el apoyo. Y estamos a sus órdenes reiterando que esta mesa de trabajo será permanente para seguir apoyando a la ETA en todo lo que ha lugar y se necesita. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.